De lo que escuché, le están ofreciendo $70,000 pesos, pero no está muy convencido el dueño. Yo pienso que por el carro que es, pues sí vale un poquito más. Está a punto de marcarnos Edgar porque acaba de encontrar un Porsche 944 en un lote literal. Ya nos está marcando, a ver si lo puede conseguir para hacerlo eléctrico. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo andamos? Oye, ya conseguí el Porsche 944 que andábamos buscando, pero sí traigo algo de competencia ahí con ellos porque andan dos clientes muy seguros que lo quieren comprar. No sé si me autorices de una vez para jugarlo a ganchar y que se quede con nosotros. Pero a ver, el carro está en buenas condiciones, ¿crees que sí lo podemos hacer eléctrico o cómo está? O sea, ¿cómo está el carro? La verdad ya lo vi, sí está apto para hacerlo eléctrico. Está funcionando su transmisión. O sea, no creo que tengamos ningún problema para hacerlo eléctrico. Oye, ¿cuánto crees que le quieren, cuánto crees que van a ofrecer los otros chavos al señor? Mira, de uno de los que escuché, le están ofreciendo $70,000 pesos, pero no está muy convencido el dueño. Yo pienso que por el carro que es, pues sí vale un poquito más. O sea, yo digo que si le ofrecemos un poquito más, creo que sí se va a quedar con nosotros. ¿Es el Porsche 944 o cuál es? Sí, es el Porsche 944. ¿Y sabes qué año es? ¿Dice qué año es o no? ¿O no estamos seguros? Sí, es, es, este, al parecer es $72. Híjole, es que creo que sí será muy buena conversión para hacerlo eléctrico. A ver, ofrécele $80,000 a ver qué te dice y aquí te espero en la línea para que no lo perdamos. Perfecto. Bueno, pues ¿cuánto le quieres ofrecer? ¿Cuánto crees que sea? ¿Con cuánto crees que sí sea? No sé si quieres que le ofrezamos unos $95,000. ¿Tiene llantas y tiene todo? Tiene rines, sus rines son originales, trae todos sus emblemas originales de Porsche, el color del carro es blanco, trae sus asientos, su transmisión funcionando, o sea, sí está, está muy bueno. Bueno, ofrécele, ofrécele $95,000 y dile que se lo pagamos hoy mismo y ya nos lo traemos al taller para empezar con la conversión. Perfecto, entonces déjame hablar con él y yo te aviso. Dale, gracias. Gracias. Bye. Bye.